El Ángel Jiménez Puente Genil ya tiene sustituto para Delcio Pina. Se trata del esloveno Haka Spilhak, quien se ha convertido en el primer fichaje del mercado de invierno del equipo pontanés. La segunda vuelta de la Liga Sobal se producirá el próximo mes de febrero, cuando termine de disputarse el europeo de balonmano. Para esa fecha, Spilhak, que llega procedente del vazco Torre de la Vega, podrá ayudar a su nuevo equipo a lograr los objetivos marcados. El lateral izquierdo firma hasta el final de temporada y a sus 32 años, con 1'25 de altura, hay que sumar la experiencia ya acumulada en el balonmano Benidorm y el Fertiberia Puerto Sagunto. El conjunto de Paco Busto volverá a lo entrenamiento el próximo lunes 10 de enero, para comenzar a preparar el duelo de la eliminatoria de octavo de final de la Copa del Rey.